Hola que tal amigos de youtube, soy Roberto 11 Y extenuta con ustedes con este nuevo video Estamos más aquí, no tenemos información de juegos, consolas, etc Y con el titulo del video dice Se revela el headset oficial del Xbox One Bueno, básicamente pues ya sabrán que el Xbox One acaba de hacer algunos cambios y todo ese tipo de cosas Y pues ya ha revelado muchas cosas o bueno la gran mayoría de lo que va a traer el Xbox Y bueno, ya acaba de revelar digamos un accesorio que pues digamos básico en lo que es el Xbox One O sea Microsoft lo acaba de revelar hoy Este, es el headset como verán en la imagen que está pues es bastante similar al del 360 Pero funcionará igual por medio de un cable que pues tiene el control directo para pues silenciar lo que es tu micrófono Y poder regular el volumen con el que escuchas digamos a tus compañeros, a tus amigos y todo ese tipo de cosas Bueno, básicamente este headset o este, no sé, esta diadema, digámoslo así O este micrófono, ese es lo que sea No será digamos incluido en el paquete de la consola tal cual Ya que esto lo harán para digamos dar oportunidad a otras marcas Que digamos pueden hacer un mejor headset, un mejor micrófono, un mejor lo que sea Lo pueden hacer mejor y pues como que para dar oportunidad digamos a esas marcas que hagan uno pues mejor O sea más, este, mejor en todos los sentidos sino en micrófono, en el hecho de escuchar O sea en todo sentido hacerlo pues mejor Como verán es muy sencillo y pues yo me imagino que por eso no lo van a incluir tal cual Pero pues si va a ser un accesorio que vas a poder comprar digamos en las tiendas O sea si digamos si tú dices bueno no yo quiero el de Microsoft o bueno yo quiero el del Xbox One tal cual Pues ya tú lo puedes comprar aparte pero pues ya sería cuestión de cada quien Y bueno esto ha sido todo, gracias, hasta la próxima Denle like, suscríbanse, pasen el video si les gustó y pues comenten Qué opinan acerca de esto, si les parece bien, si les parece mal, si no les gusta, si les gusta Si les gusta este nuevo pues digamos audicular o este, bueno no sé cómo, el headset pues Si les gusta este nuevo headset que sacó Microsoft, bueno nuevo entre comillas Es muy parecido pero pues es nuevo Y ahí en la descripción está la página de Facebook y de Twitter para que se pasen a A ver, bueno más de Facebook, yo siento que de preferencia pues se pasen a Facebook Porque ahí estoy más activo En la de Twitter casi no pero pues ahí en la de Facebook va a haber una votación Pues para que ustedes escojan cuál es su consola favorita Si a ustedes les gusta más la de Microsoft, si a ustedes les gusta más la consola de Sony Pues ya ustedes votan cuál les gusta más, cuál les gusta menos Y bueno esto ha sido todo, gracias y pues suscríbanse para llegar a los mil suscriptores Y a los 850 para hacer un setup de cómo grabo y con qué Y bueno esto ha sido todo, gracias, adiós